¡Hola chicos! ¿Cómo estamos hoy? Saludos y bienvenidos a este nuevo video del día de hoy Donde veremos a este campeón que es el Rayo Negro con unas sinergias que la verdad lo dejan muy muy momadísimo, muy chitaísimo, muy fuerte la verdad Este semana pues estuve probando como ya habrán visto quizá algunas de las sinergias principales que tiene este campeón con Ikaris Que es un campeón que entró recientemente a Marvel Batalla de Superhéroes Antes de empezar, antes que se me olvide, recordarte que me ayudaría mucho que apoye al canal con un buen like, con tu suscripción y recomendando este tipo de videos Bueno, como les comentaba pues en el transcurso de esta semana, de esta última semana me tocó ya probar a Ikaris, un campeón que entró recientemente a Marvel Entonces pues estaba probando alguna de las sinergias con algunos campeones y justamente pues Rayo Negro tiene una sinergia con él Que la verdad pues le ayuda a poder ganar un poco más de acopio de poder, mientras que el oponente está aturdido Pero, 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 este, una de las sinergias importantes que encontré con este campeón que quizá muchos de ustedes ya saben Es la sinergia que tiene con Medusa, ya que con Medusa este campeón sus mejoras las activa de manera permanente Quizá muchos de ustedes ya lo saben, pero para aquellos que no lo sepan, pues si utilizamos a este campeón junto a Medusa Las mejores que voy activando en el transcurso de la pelea, ya sean las furias o las cargas de crueldad Van a poder activarse de manera permanente, es decir, las va a activar y le van a durar durante toda la pelea Así que es una sinergia bastante importante y fortalece bastante, bastante bien a este campeón Ya que en vez de ser mejoras temporales van a ser, como dije, mejoras permanentes Otra sinergia importante que estoy llevando aquí para este personaje es la que tiene con el Hitmono Ya que con él va a aumentar su fuerza crítica por cada mejora activada Es decir, si vamos a tener las mejoras permanentes, que como ya verán en el transcurso del video Este campeón va a poder activar hasta un máximo de 15 cargas de crueldad y 15 mejoras de furia Así que son 30, 30 mejoras en la pelea Y como dice aquí la sinergia con Hitmonkey, pues va a aumentar su fuerza crítica por cada mejora activada Y de esta manera se va a ver bastante potenciado Ya que va a poder activar hasta 30 mejoras propias teniendo en cuenta este campeón Aunque sinceramente ahora que estoy pensando también pude haber colocado por ahí la sinergia con Heiner Para ganar una furia extra O claro está también con Odin A ver, veré si vuelvo a grabar alguna parte con este campeón que es Odin Que sinceramente también lo va a potenciar bastante bien en el transcurso de la pelea Ya que por ahí coloqué también la sinergia de Icarus Que la verdad no influye mucho en el transcurso de este video, en el recurso de esta pelea Y también por allí podemos colocar a Kamala Warronam Esto para que las mejores duren un 30% más Pero como ya tenemos la sinergia de Medusa Pues ya no va a ser tampoco muy importante o muy interesante esta sinergia Ya que vuelve a ser cargas o mejoras de manera permanente Así que como verán ya en el transcurso de este video Ya tenemos las 15 cargas de crueldad y también las 15 cargas de furia Y pues como verán los golpes básicos de este personaje Llegan a superar fácilmente los 10.000 de daño por golpe crítico Pero lo más grande, lo más novedoso, lo más fuerte que puede llegar a causar este personaje Está en el segundo superataque Ya que puede causar por cada impacto golpes que superen fácilmente los 40.000 E incluso los 50.000 En este caso estoy ahora yo en el laberinto de leyendas Y recordemos pues que en esta misión no se puede superar los 50.000 de daño Pero como ven pues este campeón llega fácilmente a este año La verdad es que bastante, bastante sorprendente Bastante, bastante interesante El daño que puede llegar a causar este campeón Gracias a la simple sinergia que tiene con Medusa Así que eso es lo que quería informarle Lo que quería que vean sobre este personaje La verdad es que yo no estaba muy interesado o muy informado tampoco sobre este personaje Porque es un campeón que no suele utilizar casi para nada Pero luego de eso pues quizá podremos darle un poco más de eso Sobre todo si lo llevamos como dije con la sinergia de Medusa Que es la más importante y la que más va a beneficiar a este personaje Así que eso es básicamente todo por el día de hoy chicos Es un video también cortito explicativo Porque en cuanto a la jugabilidad pues no hay nada en específico Simplemente colocarle la sinergia y tener una pelea básicamente normal Te spamear los golpes y lanzar los superataques Como si fuera una batalla de lo más normal, de lo más común Así que ya probaré también y creo que les dejaré por allí de todas maneras El video de esta misma sinergia Pero agregando a otros campeones como por ejemplo Odin Y quizá por allí a Heindal Para ver cuánto más se puede potenciar este personaje Así que bueno chicos, eso es todo por el día de hoy Espero que este video les haya gustado Si fue así pues recuerden siempre apoyar al canal con un buen like Con suscripción Recomendando este canal para que pueda crecer un poquito más cada día Y conmigo será ya chicos como siempre Hasta un próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!